Bueno, nosotros estamos en la plataforma central, estamos integrados lógicamente en la coordinadora de Cantabria, ¿no? Y entonces, bueno, aprovechando que venías por aquí, pues nos ha parecido imprescindible. De hecho, hoy había una asamblea de la coordinadora que tenía que ir yo y he dicho que no iba porque estabas aquí y me parecía más importante hablar contigo, ¿no? Me imagino que ya conocerás nuestra tabla reivindicativa fundamental, ¿no? El tema del blindaje de pensión en las pensiones en la Constitución como derecho fundamental, no como derecho declarativo, que es como está ahora, ¿no? Un poco en la pensión mínima de 1080, que está basada en el 60% del salario medio. Hay un primer paso que es hacerla igual al salario mínimo, pero el objetivo final es que sea... Sería hasta... Eso es. Luego, un tema fundamental, la brecha de género que también hay en las pensiones, que es brutal porque las pensiones de las mujeres es pensiones de vida edad, pensiones de jubilación ridículas, de miseria, y sobre todo muchas mujeres tienen pensiones no contributivas, aunque luego ni les hablará específicamente de eso, ¿no? Y bueno, y esto es un poco... Los compañeros de ahí te han expuesto y nosotros estamos en permanente lucha, ¿sabes qué? Llevamos tres años... Hace cuatro años, va para casa... Nosotros aquí en Cantabria pues tenemos varias plataformas que todos los lunes a las 12 de la mañana, los ayuntamientos se concentran, nosotros aquí en Santander en concreto, que aquí somos cuatro, pero perseveramos, ¿no? Somos cuatro. Perseveramos. Somos diez, doce, ocho... Bueno, pero... Aguantamos el tirón. Como sabemos que tenemos razón, tú sabes que cuando tienes razón tardarás mucho en obtener resultados, pero los tienes, ¿no? Los tienes. Y bueno, viene gente... A veces se nos une gente de fuera. Hace poco ha venido una que nos vamos a juntar con ellos en Madrid, con este hombre en Madrid, un concejal de Podemos en el ayuntamiento de Alcobendas, que su chico se llama Alberto... ¿Ah, de Alcobendas? Sí, que un día estaba por aquí a presentar un libro también y apareció nos... Está para Podemos en el ayuntamiento de Alcobendas. ¿De Alcobendas? ¿De Alcobendas? De los reyes. No, para Alcobendas, para Podemos. Estaba ya para entrar allí como concejal. Ah, yo creo que era concejal. Estuvo con nosotros, aquí pasó la mañana cuando se ha concentrado con nosotros, se ha presentado... Ah, yo me acuerdo. Y Sobotín estaba... Exactamente, iba para concejal de Podemos. Maestro, que era maestro. Sí. Sí, sí. Mira, también nosotros estamos mirando una cosa, porque claro, según la Carta Social Europea, pide una pensión mínima de 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200 euros. Estoy vos hablando justo en... Exactamente, que eso la BES ha estado hablando también comentando en Bruselas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí, claro, esto no se lleva nada al cabo. Pero aquí, que las pensiones no son sostenibles, que no se pueden sostener las pensiones, pero sí se puede... es sostenible la Iglesia, el Ejército y la monarquía. De eso no dicen nada. Entonces, claro, unas pensiones de miseria, lo que están cobrando la gente. Hay algunas viudas que están cobrando 400 euros. Es verdad. Se le sube ahora la luz, el 1.000 o el 2.000 por cien, vamos. ¿Cómo esa viuda con 400 euros va a hacer frente a la luz, al agua y a todo? Y a comer. ¿No? Y a comer. Si paga la luz al precio que está, no puede comer. Y puso las medicinas. Ha habido gente que tenía que elegir entre comer o pagar las medicinas. Si vosotros estaríais en el poder, ¿qué haríais a cabo de eso? De las pensiones y de los salarios. ¿Cómo lo enfocabais? Bueno, lo que estuvimos hablando en Bruselas hay varias cosas. O sea, primero, ¿qué impacto tenía las políticas europeas sobre las pensiones, que era una cuestión preocupante? Como sabéis, eso está metido dentro de los fondos de recuperación y presidencia europeos. Justamente la libre edificación de las pensiones, sobre todo el pilar segundo, que eso ya se ha metido en el pacto de Toledo. O sea, es que justamente fue una de las cosas críticas, ¿no? El firmar el... Esa es otra cosa que te quería comer. Que ahora nosotros salgo desde anticapitalistas que no comprendemos, porque no se... Antes de entrar al gobierno no se firmó y ahora entrando se ha firmado y creemos que es un error, ¿sabes? Porque abre la puerta a todo el tema justamente de los sistemas mixtos, morchela austriaca, ¿sabes? Y demás, no ahora, inmediatamente, pero sí que abre toda esa puerta ahí justamente y creemos que es un error. El primero es que la Carta Social Europea no es vinculante, es declarativa. Es lo mismo que estábamos hablando justamente con las pensiones y la Constitución. O sea, al final, una Carta Social Europea que no es vinculante y que no tiene presupuesto, son buenas intenciones. Son buenas intenciones, sí. El sueldo mínimo debería ser esto ya, pero si no lo es, ¿qué pasa? Porque al final es lo que estamos viendo, que no lo es. El problema es que incluso el Pilar Social Europeo, que se ha tardado más de 50 años en ponerlo, porque la Unión Europea ni siquiera tenía un Pilar Social. Teníamos libertad de movimientos, de capitales y demás, pero no había Pilar Social. El Pilar Social que se crea justamente después de la crisis y de, sobre todo la crisis y la gestión de la crisis del 2008 y la desafección ciudadana ante lo que se vio, ¿no? Con la troika, con los rescates y tal. Se creó el Pilar Social Europeo, que es muy parecido a la Carta Social Europea, incluso avanza en algunas cosas, pero vuelve a ser no vinculante, sin presupuesto y totalmente declarativa. El gran problema es que en Europa tenemos todo lo que son derechos sociales, son declarativos y todo lo que son cuotas de mercado, eso es vinculante. ¿Qué es cuota de mercado? Las pensiones son cuotas de mercado. Y ahora mismo estamos viendo que con los fondos europeos, en donde se quiere meter mano, es en las pensiones. ¿Sabéis cómo funcionan más o menos los fondos europeos? Más o menos... Son pocos, sí. Son que puede ser, ¿no? Son fondos... No. A ver, muy resumido, porque tampoco tenemos tiempo. Las estimaciones que se hacían es que más o menos para recuperar la economía europea después de la pandemia o por los efectos de la pandemia en el 2020, o sea, sin contabilizar el 2021, es que los países europeos, quitando más o menos las grandes economías que ya habían hecho su gasto propio, necesitan unos 2 billones con B de ingreso para poder reactivar esas economías. Eso lo hace el Banco Central Europeo, o sea, el Banco Central Europeo, sobre lo que necesitaría la inyección de dinero que necesitaría las economías europeas para reactivarse y ponerse más o menos al nivel de 2019, ¿no? En ese sentido se sacan los fondos europeos. Los fondos europeos al final no son 2 billones con B. Los únicos que se han gastado 2 billones con B son los alemanes. Solo Alemania en el 2020 se ha gastado 2 billones, o sea, 2 millones de millones de euros en sus empresas, o sea, lo cual demuestra el impacto también que ha tenido la crisis en países centrales como Alemania. Al final se sacan 750.000 millones, o sea, que sería un tercio de lo que más o menos se necesitaría, un poco más de un tercio de lo que se necesitaría, según los cálculos y tal, para la economía. Y de esos 750.000 millones hay dos partidas, ¿vale? Una partida que son transmisiones directas de dinero a los países según el impacto que ha tenido el coronavirus en sus economías, ¿vale? Y la segunda está vinculada al MEDE. El MEDE es un mecanismo que ya existe desde el 2000 en los tratados europeos, que básicamente son los famosos rescates. O sea, si a España le han tocado, le han tocado, han tocado en esa distribución, porque somos el segundo país más afectado, 140.000 millones, 75.000 serían de transmisiones directas y 65.000 serían de MEDE, o sea, de rescate, de hombres de negro, ¿vale? Lo que ya vimos con el rescate bancario en su momento, ¿qué significaba eso? Que te intervenía en la economía. No, todo es deuda, ¿eh? Todo es deuda. Pero una cosa es que te interviene en la economía y otra que no, ¿vale? Las transmisiones directas también son un poco tramposas. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros hasta ahora, desde hace 5 años, éramos receptores netos, o sea, dábamos más en los últimos 3-4 años, dábamos más al presupuesto europeo de lo que recibíamos. Al revés, antes había sido al revés con todos los fondos de cohesión, habíamos dado menos al presupuesto europeo de lo que recibíamos, ¿vale? Ahora volvemos con los fondos europeos a recibir más de lo que damos. Pero es que esas transmisiones directas que se nos van a dar, la mayoría son fondos que ya estábamos dando nosotros a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el dinero viene de los presupuestos de la Unión Europea. ¿Cuántos recibimos? ¿Recibimos 75.000 millones? No. Realmente recibimos 5.000 millones, 5.500 millones de más, ¿entendéis? O sea, si quitamos lo que nosotros damos al presupuesto europeo, de lo que aportamos y lo que damos, ¿no? O sea, para que más o menos veamos, que eso también es importante el ver. Sí que vamos a recibir 75.000 millones, pero que les habíamos dado nosotros antes al presupuesto, cada año vamos dando una serie de dinero, como todos los países miembros de la Unión Europea. De esos 75.000 millones que recibimos, que no son tantos por el tema del presupuesto de la Unión Europea, entre lo que damos y recibimos, eso tiene una condicionalidad blanda. ¿Qué se llama? Se llama al MEDE, la intervención de la economía por parte de los hombres de negros, la condicionalidad dura, y estos transmisiones directas son condicionalidad blanda. ¿Vale? ¿Qué es la condicionalidad blanda? Es lo que determina el semestre europeo. ¿Vale? El semestre europeo es un mecanismo que tiene la Unión Europea desde hace años, que está vinculado a la presidencia semestral. ¿Sabéis que es rotativa la presidencia de la Unión Europea? Es rotativa, ahora mismo es en Eslovenia, de hecho yo vengo de Eslovenia, justamente teníamos unas reuniones ahí por la presidencia de la Unión Europea, y ahí en ese marco, en el marco de la presidencia europea, se deciden, país por país, qué reformas tienen que hacer vinculadas al semestre europeo para recibir estos fondos. Y una de ellas es la de las pensiones. De hecho, nosotros vamos a recibir, ahora en el 2021 creo que íbamos a recibir como unos 9.000 millones más o menos, y en el 2022 evaluarán las reformas que hemos hecho, y en torno a eso liberarán el siguiente pago. Y así, ¿vale? O sea, porque el tema es a recibir estas primeras transmisiones directas en unos cuatro años, o sea, para que más o menos os hagáis idea. Otra cosa es quién recibe los fondos, pero sin meternos en quién recibe los fondos, que la mayoría son IBEX 35, la mayoría son empresas del IBEX 35, pero sin entrar en eso, o sea, sin entrar en eso, sin meternos en cómo sean, porque al final eso viene por gobierno central, pero también por comunidades autónomas. O sea, que hay... Bueno, perdona, ¿no había una caja de pensiones de unos 60.000 millones? 75.000 millones. Pero eso es otra cosa, yo estoy... No, 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 no hay nada para pensiones. Claro, no hay dinero para pensiones, lo que hay, esos 9.000 millones es... Estos 75.000 millones que van a dar, o sea, que vienen de Europa en transmisiones directas, se van a repartir en cuatro años. Ahora, 2021 vienen 9.000, van a evaluar las reformas, visteis que salió en la prensa que España tuvo que mandar una serie de documentación a Europa de vamos a hacer esto, vamos no sé qué. El tema del Pacto de Toledo se cierra justamente en el marco de las reformas, ¿vale? Porque el semestre europeo que en este momento tocó cuando se plantearon la propuesta para estos primeros 9.000 millones fue el semestre europeo de la presidencia alemana, ¿vale? Y ahí se marcaron dos objetivos, mercado laboral y pensiones, ¿vale? ¿Quién va a evaluar que se han hecho las reformas adecuadas? Los diferentes países miembros del Eurogrupo, en un primer momento. ¿Adecuadas pero con un criterio no restrictivo? A su adecuado, no, a su lógica. A su lógica. Por ejemplo, los holandeses, los holandeses que son los que tienen ahora mismo el mercado de pensiones privadas más importantes, tienen una obsesión en la mercantilización del sistema de pensiones. Y hay una lógica de mercantilización no solo del sistema de pensiones, mercantilización de lo público en general. O sea, la sanidad también está ahí en la diana, educación, tenemos una serie de elementos. Pero en el caso español es el tema de las pensiones, es uno de los temas más prioritarios en el que se quiere meter mano. Entonces, ahí va a estar un poco la trampa. O sea, y ahí es donde vamos a tener el gran embate de pugna en el próximo año. O sea, ¿se va a cumplir con la apertura del mercado de pensiones en España o no? Claro, porque va a haber mucha presión por Europa, donde los fondos van a ser la zanahoria, ¿no? Pero van a sacar el palo. Van a sacar el palo. Por eso es muy importante estar al tanto de lo que nos va a venir justamente con esto. Y eso es lo que hablamos con vuestros compañeros. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo lo que nos va a venir. Los anuncios, el factor intergeneracional, todas esas cosas. Ya, los globos sondas que mandan, a ver, la escriba no se equivoca. Y la gente dice, no, es que se ha metido la pata. No, ha metido la pata. Él está metiendo globos sondas. Globos sondas. Vamos a ampliar el computo de año. Vamos a ampliar... Y todo tiene un objetivo. Yo no tengo ningún problema... Para dar el coste. Claro. Yo no tengo ningún problema en trabajar hasta los 75 años. Bueno, pues trabaja usted... Sentada en una silla, claro. No, trabaja usted hasta los 75 años limpiando hoteles. O en un andamio, o conduciendo, o cualquiera. Pero hay un conflicto, que es que divide a los pensionistas. Porque apremia y le da un premio los que se jubilan un par de 70 años. Y entonces a los demás, ¿qué? Es que encima lo dividen. No, no, y además les va a meter, a todo el tema de prejubilaciones, les va a meter un palo. O sea, que ya lo están metiendo. Una cosa, es que se prejubila la gente... A las prejubilaciones con las anticipadas. Ah, es anticipadas. Sí, las anticipadas. Yo hay una cosa que me preocupa mucho, que en estar con las pensiones son un poco aparte. Como nosotros somos 17 países, mal avenidos además, porque las todas las... Excepto Amélia no cuentan, son pequeñitas. Entonces te encuentras con Madrid. O con Barcelona, o que sea, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, digo Madrid porque además ellos se sienten orgullosos de bajar los impuestos. Los impuestos son importantes para mantener la vida. Todos, para mantener. Pero no. Ellos trabajan impuestos. Entonces, si todo el mundo hiciera eso, la gente que gana muy poco, en poco tiempo se moriría de hambre. O sea, los impuestos son importantes. Para la sanidad, para la educación, para todo. ¿Por qué esa comunidad hace eso? Y a lo mejor Cataluña no, que lo va a hacer muy bien. Barcelona, concretamente. ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué las permitimos? Con tu alcaldesa que baja los impuestos también. A mi alcaldesa no me la ha dado, pero si yo no la he votado, en la vida la votaría. También estamos pidiendo una auditoría para saber dónde están los 75.000 millones de euros que estaban en la orden. 86, querido. 85. Se gastaron de negocio. En el rescate a la banca. En el rescate a la banca. En el rescate a la banca. Nos pidieron que firmáramos. ¿Vosotros si enteréis en el gobierno, obviamente, ¿qué haríais? ¿Que devuelva la banca todo lo que se rescató? Es muy complicado eso. No, no es complicado. Si lo pones, no es complicado. O sea, nada es sencillo, ni nada es tan sencillo como puede venderse, ni nada es tan complicado como también nos intentan vender. O sea, yo creo que hay las dos cosas. Son cuestiones de voluntad política. Voluntad política y luego hay ciertos también corsés que tenemos. La Unión Europea es un corsé. Es un corsé muy fuerte. O sea, pero tampoco, muchas veces se utiliza también la Unión Europea como una excusa. Sí. No, yo es que no puedo hacer esto porque Bruselas no me deja, ¿eh? O sea, que no solo es que al final la política es conflicto y es tensión. Si tú tensionas y presionas, llegas hasta aquí. Si no tensionas y no conflictos, te echan para atrás. Entonces, ese es el gran problema, muchas veces, que también tenemos con el marco de la Unión Europea. O sea, yo creo que eso es fundamental. Pero el tema es el rescate a la banca. Y yo creo que, vamos, desde el anticapitalismo, lo hemos dicho... ¿Y 6.000 millones que nos quitaron? Lo hemos dicho... No, nos quitaron más. ¿Y 56? Más. ¿Y lo que se sabe de la hucha? Nos quitaron más. O sea, el problema es, el problema es, el problema es... O sea, ahora mismo estáis viendo lo de La Palma. Sí. Los bancos no quieren ni perdonar ni las hipotecas de las casas de la gente que se le ha llevado la lava. Y que ya no va a ser ni suyo el terreno. Sí. O sea... Los compañeros de seguros no quieren pagar. ¿Las compañeros de seguros no quieren pagar? No. Pero los bancos han dicho que el que tenga hipoteca, ahí tiene que seguir pagando hasta los 10, 15, 20, 19 años sin problemas. En cambio, el Banco Popular lo entregamos por un euro. Ah. Sí. Ahí está. Ahí está. O sea, Bankia con la fusión. Porque al final... Ahí hubo una oportunidad de euro en lo de Bankia. Con un banco público. Que el Estado tenía una parte del capital. Tenía que haber hecho una gran parte. Hubiera dicho un momento, antes de la absorción, para que en ustedes... Si quieren ustedes absorben, para que en ustedes... No, incluso una banca pública. O sea, el problema es que se compró ese banco. O sea, ese banco lo compramos, todos los españoles. Eso es, eso es. Y eso se podría haber construido una banca pública. Efectivamente. Y eso... Porque el ICO no es banca pública. O sea, no nos vendan que el ICO es una cuestión de banca pública. Porque a veces es incluso no que te devuelvan el rescate, sino que no te tomen el pelo. Eso. O sea, porque con Bankia no necesitábamos que nos devolvieran el rescate. Nos hubiéramos podido quedar con Bankia. Y ya va a haber construido un proyecto de banca pública. Que para temas de... Justamente, ahora la canalización de los propios fondos europeos va a ir a través de banca privada. Si hubiéramos tenido una banca pública, por ejemplo, eso se puede hacer. Todo el tema de ayudas públicas. Todo el tema de crédito. A pequeña y mediana empresa. Toda la cuestión de transición ecológica. De cambio de modelo energético. De cambio de modelo productivo. Sin una banca pública, ¿cómo la vas a hacer? Dependiendo de los botín. O sea, claro. Este es el problema. Que se pone, yo creo que encima de la mesa, de una forma muy clara. Y eso con las eléctricas, que lo hablábamos antes. O sea, sin tener... Sin meterle mano al oligopolio energético. De verdad. Claro. Decimos. Se ha subido el salario mínimo en 15 euros. Qué vergüenza. Y lo vendemos como una victoria... Como una victoria... De la clase obrera. Es que cuando dan mirajas, pegamos salto de alegría. Claro. ¿Cuánto ha subido la luz? ¿Cuánto ha subido la luz? Mira, miremos el coste de la vida. Miremos el coste de la vida. Lo que ha subido este año en relación al salario mínimo. El salario mínimo. La gente que vota... La gente que vota... Y se dice... Sí. Por parte de... Por parte de las oligarquías. O sea, al final, este país... Antes de la crisis del 2008, teníamos 30 o 40 bancos. Parecieron una tontería. Ahora estamos en 5 bancos. 5 y realmente podríamos hablar de 2 o de 3 en el este. Eso no es una democracia. Es una bancocracia. O sea, claro, en el oligopolio energético tenemos 3 cuartos de lo mismo. Tenemos una revuelta oligárquica que lo que está haciendo en cierta medida es secuestrar los procesos democráticos. Por supuesto. O sea, no hay democracia tanto en cuanto no hay niveles mínimos de subsistencia para que la gente no solo pueda hacer política y participar en la vida como un ciudadano o ciudadana, sino simplemente para subsistir. Que eso ya no hay. Entonces, eso para nosotros, desde la antigabitalista, eso es un problema. Y de hecho, lo que hemos puesto encima de la mesa ahora es la necesidad de intentar movilizar. Que yo creo que hay que recuperar la movilización popular, tomar otra de la calle, reconstruir tejido social y asociativo. Y haciéndolo desde tomar la palabra. O sea, que yo creo que es una cuestión importante. Hemos sacado una campaña, no sé si os lo había comentado Omar, por ejemplo, que es un referéndum, exigir un referéndum sobre la vivienda y sobre las eléctricas. Vamos a sacar el ejemplo, por ejemplo, no sé si ya habéis visto, lo de Berlín. Sí, con la vivienda. Con la vivienda. Con la vivienda. Es todo un ejemplo. Coño, un millón y pico de personas se han votado a favor de expropiar a los grandes tenedores de vivienda. Vamos a construir... Eso no se ha construido... El referéndum no lo dieron. Se ganó. Se ganó antes de que se hiciera el referéndum. Vamos a construir... Vamos a hacer un refer... ¿No quiere encontrar el precio del alquiler? Vamos a hacer un refer... Vamos a dar la palabra a la gente. Vamos a construir ese movimiento pidiendo un referéndum sobre la vivienda. Las eléctricas. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a la gente qué es lo que quiere hacer. Oligopolio o sector público. Exactamente. Oligopolio o sector público. ¿Quién va a ser los víctimas auténticas de todo esto? Los niños cuando crezcan. Lo que van a encontrar. Claro, no. Los niños. Nosotros en concreto... Porque al fin y al cabo nosotros somos pensionistas y ya tenemos nuestra pensión más o menos. Nuestra lucha es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Justamente... Que nosotros de vuestra generación, por ejemplo, lo tenéis muy complicado. O sea, vosotros también que hay pensiones... Bueno, también, pero que yo cuando pienso en mis hijas o en mi nieto tal y digo, ¿pero qué van a cobrar si es que no va a haberlo? No va a haberlo porque se van a cargar el sistema público. Es una pregunta que os quiero hacer. ¿Habéis intentado vosotros alguna vez cambiar la dominación de vuestra pensión de banco? Yo lo he hecho hace... Intentadlo, veréis lo que vale el peine. Los bancos... No, yo lo hice a través de una página web de la propia administración. Lo comuniqué y no hubo ningún problema, ¿no? Ya, pero yo un amigo mío lo he intentado hace poco hacer y le han vuelto... Ha tenido que mirar la sendera a la señora Sofial. Le han vuelto mil pecas porque se lo han dividido ahora entre los bancos el número de pensionistas, tantos para cada banco, y no quieren ceder. Entonces tienes que hacer unos trámites muy... Pues yo hice un proceso automático por internet. ¿Y la suerte de hacerlo? ¿De acuerdo con el quiso? No, te ponen pena. También es el que van con... Bueno, yo quería hablar un poquitín de la brecha de género que está muy acuciada y yo creo que los gobiernos, los partidos y tal, tienen que tener un filón feminista porque si no son... Y pienso que las pensiones es un indicador tanto del pasado como del presente. La brecha de género, dicen por ahí, que es del 30% en las pensiones, del 12% en la población activa. Pero claro, trae unas pensiones muy desiguales, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La pensión es el periodo de computar una actividad de trabajo durante X años, que va de 15 a 40 o alguno más. 15 sería mínimo y por ahí tendrías la pensión máxima con la base reguladora del 100%. ¿Es necesario actualmente para llegar a esa del 100% unos 38 años de haber trabajado? De los de jubil 40. ¿Qué sucede? Que este tipo de pensión basado, única y exclusivamente en el trabajo productivo, deja lo que es la reproducción social, hecha por mujeres fundamentalmente, sin contar absolutamente para nada. Entonces, bueno, se aparece con solamente el sistema, va a generar ya una brecha de género inmediatamente. Dice, las más exiguas, las más lastimosas de las pensiones son las no contributivas de jubilación, que se dan a las personas mayores de 65 años que tienen unos ingresos anuales de 56.000 euros, perdón, 5.630 euros. Es decir, pobreza. Se llama pobreza. Esto está gestionado por el inserso. De estas, en el 2020, 261.000 personas percibían esta jubilación, del cual el 65% eran mujeres, las no contributivas. Pero en algunas comunidades, como en Badajoz, llegan al 72%. ¿Qué pasa? Que son muy vagas las mujeres de Badajoz, ¿no? Es alucinante. Cuando han trabajado en un agrario, en la casa, cuando son... Bueno, la pensión que reciben es de 402 euros. Las hay casadas, en el 50%, solteras y viudas, las mujeres. Estas pensiones tan exiguas de 402 se van reduciendo un poco si otra persona de la unidad familiar también la percibe. Con lo cual es un impuesto a la pobreza, además. En fin, la pensión de viudedad la cobra el 92% de ellas son mujeres. La pensión media de viudedad es de 700 euros para las mujeres y 500 para los hombres, porque los salarios de las mujeres son inferiores. El 31% de las personas viudas tienen más de 85 años. Necesitan ya con su pensión que alguien las atienda, creo yo. Bueno, sí. Creo yo. 77 años es la media. Lo que cobran, unas 700, es una pensión, pero desde luego muy inferior al salario mínimo. Muy inferior. Por otra parte tenemos también, ya termino, lo que es el trabajo parcial. La gran mayoría que se acoge al trabajo parcial son mujeres. Son mujeres que se colocan además en un sector feminizado, como es el sector servicios, con una jornada parcial y con una temporalidad enorme. Esto no solamente son efectos negativos en el desarrollo profesional que tienen, sino que tienen riesgo de pobreza en la jubilación o cuando sean mayores. Por lo tanto, las prestaciones se deben ajustar a las necesidades reales, independientemente de otros parámetros. Porque si no, la brecha de género inmediatamente se convierte en violencia de género institucional. Por eso reclamamos desde nuestras plataformas 1.080 para todas las pensiones. Mi abuela ya no está, pero mi abuela que es de la zona que has dicho que parece que trabaja más menos. De Extremadura. El trabajo parcial es una cosa que es muy cierta en la concentración. Y que ningún partido político ha dicho nunca nada, evaluar económicamente el trabajo en el hogar de las mujeres. Creo que nadie lo ha hecho, tú me decías el otro día, a mí no me consta que nadie haya planteado eso, porque si se evalúa el trabajo en el hogar de las mujeres, resulta que esas mujeres que cobran 400 estarían cobrando una pensión digna probablemente, porque claro, son años. Yo he trabajado en esos temas desde hace tiempo, por ejemplo, FGT en la Comisión de Precariedad Confederal hace ya 15, 18 años, metimos todo el tema del trabajo no contributivo y sobre todo el tema del trabajo de cuidado. ¿Qué pasa si no has contestado 8 años? ¿No llegas a 15 años y con nosotros es que has contestado? Y metiéndolo dentro de la lógica de precariedad, ¿no? O sea, cómo se construye la precariedad. Y de hecho, había una economista, que yo creo que es Amaya Pérez Orozco, no sé si la conocéis, que es una buena amiga, que ella tenía un estudio de lo que supondría monetarizar todo el trabajo de cuidados que realizan las mujeres. O sea, sería impagable a día de hoy dentro de la economía tal y como está organizada. De hecho, cuando desde Anticapitalistas, por ejemplo, planteamos una consigna que era trabajar menos para trabajar todas, repartiendo todos los trabajos, justamente era incorporando la cuestión de los cuidados, que es un elemento de la reproducción social básico que el movimiento feminista, además con las huelgas de los últimos años, se ha puesto en el centro del debate político. Pero algunas organizaciones, pues con muy poca audiencia, hay que decirlo también, y con esto sí que lo habían ido trabajando hacía tiempo, sobre todo economistas, pues eso, como la propia Amaya y otras compañeras que han hecho un trabajo en ese sentido, yo creo que inestimable, para ponerle datos a las cosas. Que yo creo que es muy importante también a veces, ¿no? Precisar. Es decir, oye, esto es esto. Y es que esto no se paga porque no se podría pagar dentro del sistema capitalista tal como está organizado. No, pero tal y como está organizado, solamente lo productivo, pues desde luego... No se puede pagar. Pero es que es imposible también, porque deja estas brechas, o sea, está dejando en la culeta a todas las mujeres, a todas, porque aunque hayan trabajado fuera, están duplicando tareas generalmente. Así que es. De hecho, con las mujeres ya no solo hay que hablar del techo de cristal, que a veces se hace, sino del barro, del suelo pegajoso, ¿no? O sea, que eso es como muy, yo creo que importante tener en fima de las... Y eso sí es movilizable. Lo que dices tú de que hay que movilizar a la gente para que opine, para que se democratice, eso sí es movilizable porque lo estamos viviendo en nuestras casas. Pero, por ejemplo, una cosa, un dato. Mira, nos hemos gastado en una política que yo creo que, bueno, tiene sus matices, ¿no? Pero es el tema de los ERTE, ¿no? Nos hemos gastado unos 60.000 millones de dinero público que han ido a parar a manos privadas, a empresas, porque al final, así la patrona estaba tan contenta también. Les estábamos pagando... ¿Has existido la patria por eso? Les estábamos pagando los salarios. Yo creo que es un instrumento así, un instrumento bueno. Sí, sí, sí. Para las personas. Sí, sí, claro. Pero de doble filo. Pero tiene matices. Doble filo en el sentido de, primero, no se ha aplicado solo en España, ha sido una medida cíclica europea, o sea, estamos hablando de que ha habido 65 millones de ERTE en Europa y tres han sido en España. O sea, que todos los gobiernos, democristianos, liberales y socialdemócratas, si se puede llamar así, han aplicado el tema a los ERTE. Yo creo que ha sido como un consenso básico. Y yo creo que la patronal ha estado muy contenta con ese consenso básico, porque al final... Y evidentemente, el que no se queda... Y desde luego era mejor que el 2008, que la gente se iba a la calle. O sea, yo creo que... El tema es no pedir nada a cambio. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo yo? O sea, al final metes mucho dinero público y yo creo que cuando tú metes mucho dinero público tienes que pedir algo a cambio. Claro. O sea, yo qué sé. Merkel en Alemania, que es un año liberal... Sí, pero... Grande. Hasta el sábado. Esta le ha metido... Adiós. Hasta luego. Le ha metido dinero a las aéreas y les ha dicho, sí, sí. ¿Cuánto te doy tanto? ¿Cuánto me das el accionarado de tu empresa? Tanto. Claro. O sea, no, no. Yo te estoy metiendo dinero. Yo te estoy metiendo dinero, pero yo, claro... Ahora yo formo parte del dueño de la esta. Y esta es una neoliberal, ¿eh? Sí, total, total. Es una tía sin escrúpulos, ¿eh? Sin escrúpulos. Ojalá hubiera una derecha como esa. Sin escrúpulos, ¿eh? Bueno, yo esta no la quiero ver ni en pintura, ¿eh? Que mira a los griegos... Sí, sí. Como eso lo dio. Pero tú comparas... Mira a los griegos... ¡Qué suelda! Claro. Mira a los griegos cómo le escogió, ¿eh? Tú comparas a esa derecha la alemana o la francesa o la española. Pero es un dato. Si hemos metido 60.000 millones a las empresas españolas, por lo menos, yo qué sé, que no les pidan en un año. O sea, yo qué sé. O sea, que haya mecanismos... Pero algo de eso estaba en los mecanismos. Pero yo no... Aquello de no, que no podían despedir. Para que ahora, últimamente, ya ha desaparecido eso. Desapareció. Eso desapareció al principio. Era que no podías despedir el mes siguiente. De que dejaras de cobrar el ERTE. Pero eso también desapareció. Sí, sí. Y luego yo creo que no es lo mismo una empresita de 5 trabajadores que una multinacional de 5.000. O sea, no le puedes pedir lo mismo. No, no. O sea, yo creo que no puedes pedir lo mismo. ¿Y eso te opina en Europa? ¿En Europa? ¿En general? ¿De Europa? O sea... ¿Qué opinan de estos temas? Tú al final metes el dinero y... Claro, el país define. Por eso te lo digo. Que Europa a veces se utiliza como una excusa. Es que no se puede hacer esto. Bueno, mira lo ha hecho... Merkel. En la alemana. Lo de Alcoa. Con lo del cierre de Alcoa y tal. Y no sé de qué. No, de hecho, si quisiéramos ser serios en un tema de reindustrialización para un cambio de modelo productivo, para un cambio ecológico y tal, y no sé qué, el aluminio va a ser un tema estratégico. Digo, como Estado. Tú no puedes perder ese... Porque esa inversión, el problema es que en cuanto esté 3 años parada, ya está. Ya no sirve. Ya se te dio la mierda. Entonces, ¿qué hizo Macron? Macron no la ha comprado. Y la ha hecho pública. Y tampoco es que sea un comunista, ¿eh? Otro... Este es un banquero, ¿eh? O sea, que ese no... Y aquí, dudando si... ¿Qué hacíamos con... ¿Sabes? Con Alcoa. Pero Miguel, Alcoa lo compró alguien para quitársela del mercado. Para coger tu cuota de mercado. No, bueno. Lo que querían... El problema es que en la empresa, lo que quiere es que no la compre nadie. La quiere... O sea... Apartar. No, quiere que se cierre. Que no la compre nadie porque ellos quieren trasladarse la producción a Arabia Saudí. ¿Qué pasa? Que le dan... No, porque Arabia Saudí lo que le... Lo caro de la... De la producción de aluminio es la cuestión de la energía. Entonces, Arabia Saudí le ha dicho yo te doy gratis la energía. No un tema de mano de obra. Yo te doy gratis la energía. Vente para acá. Estos son americanos los de Alcoa. Y Alcoa dice perfecto. Pero claro, yo no quiero tener una fábrica que me haga competencia aquí porque yo me voy a fabricar Arabia Saudí pero voy a seguir vendiendo aquí. Si tengo una que fabrica aquí me hace la competencia. Entonces la idea de Alcoa es cerrar, desmantelar y que aquí... Claro, y que no se vuelva a abrir. Y un aereal. Y el transporte de la bolsita no va a ser tan caro traerlo de América... De América Saudí... De Guayana a España que te va a llevar la aerosidad. Y el gran problema al final es que si tú quieres hacer temas de transición energética o ecológica tú vas a necesitar aluminio. O sea, si tú quieres... O sea, si digo porque teóricamente hay un ministerio de transición ecológica. O sea, si tú te quieres plantear ciertos cambios ¿de dónde vamos a sacar el empleo? Si no reducimos la jornada laboral. Para repartir el trabajo. Y para repartir... Porque ahí hay un debate. O sea, por ejemplo, a mí me parece más interesante el trabajo social garantizado que la renta básica. O sea, ahí hay un debate fuerte. O sea... Sobre todo porque la renta básica a mí me parece que puede abrir una puerta a la monetarización de los derechos. ¿Vale? O sea, yo te doy... Eso es lo que defienden muchos neoliberales también. Yo te doy un dinero y yo privatizo todo y tú... Decídete en qué te gastas el dinero que te he dado yo. En sanidad, en educación, lo que hablábamos antes. En comer, en medicinas buena energía. Pero no me pidas más. Que yo ya te he dado la paga. El trabajo es más igualitario. Sí. Es más digno. Puedes cambiar de trabajo. Puedes hacer cosas. Puedes... En fin. Trabajarnos para trabajar todos me parece un sentido común muy grande. Para sentirte... Bueno, pues... No. No. Y yo creo que incluso dentro del trabajo se puede contemplar la cuestión de la participación social y política de la ciudadanía. O sea, si nosotros conseguimos repartir el trabajo de tal forma que podemos contemplar no solo los elementos productivos, sino también los reproductivos. Y los reproductivos, para mí, también está la participación social. Es un elemento central para la reproducción social. Si todo eso lo contemplamos... O sea, yo creo que... Claro. ¿Cuál es el problema? Que hablábamos antes de los impuestos, ¿no? Habréis escuchado lo de Europa. Queremos hacer un New Green Deal, ¿no? Se coge como figura mítica el Green Deal norteamericano de Roosevelt, ¿no? Yo escribí una cosa porque yo he sido el coordinador de la izquierda europea durante tres años en la comisión de investigación que se creó especial a raíz de los papeles de Panamá, papeles del Paraíso, con todo el tema de evasión y ilusión fiscal. Yo me dedico mucho al trabajo de un poco de desentrañar, ¿no? El tema de evasión y ilusión fiscal, ¿no? El tema de impuestos y tal. La propia Unión Europea está hecha para una competencia de dumping fiscal. Una competencia de a ver quién es el que baja más los impuestos a las multinacionales y a las grandes empresas a multimiliales. Nosotros tenemos paraísos fiscales dentro de la Unión Europea que no te tienes que ir a Panamá, Luxemburgo, mucho más importante como paraíso fiscal que está en el centro de arquitectura de la Unión Europea. No en el centro solo geográfico, sino en el centro de arquitectura que irte allí. Pero nos hablan del New Green Deal. Ahora mismo estamos en una tasa impositiva, teóricamente están celebrando que vamos a llegar con un acuerdo que quieren hacer en el marco de la OCDE al 15%. Una tasa impositiva a marco. Realmente lo que se estaba estimando, porque en España tenemos más alto del 15%, tenemos más alto, se tiene como el 21% más o menos, pero realmente lo que están pagando las multinacionales en nuestro país no llega en algunos casos al 1% de impuestos. yo me dije bueno, voy a mirar cómo se financió el Green Deal, el New Deal, el New Deal. Y claro, Roosevelt impuso una tasa impositiva del 94% a todas las empresas y fortunas que facturaran o que tuvieran más o que ganaran más de 200.000 dólares de la época. 2 millones de dólares actuales. 94%. 94%. Y aquí en algunos casos... No fue ejecutado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, claro, no solo no fue ejecutado, sino que sacó al país de la quiebra. No, 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 Biden está subiendo la tasa impositiva pero porque nuestro querido Trump la había bajado mucho, muchísimo. Le estaba volviendo a subir. De hecho, le estaba volviendo a subir. Pero hay que recordar que con el, que de hecho el momento más álgido del subido impuesto fue con Eisenhower que se llegó al 96%. En Estados Unidos no se bajan los impuestos, no se empiezan a bajar realmente hasta Nixon donde empieza a haber y sobre todo Reagan es el momento de mayor ataque pero con Reagan estaban mucho más altos que ahora. Con Nixon estamos hablando que estaría en un 76% de tasa impositiva. O sea, ahora ni lo soñamos. Y, claro, era el momento de la Guerra Fría, o sea, es como que había un gasto también público muy importante, ¿no? En ese sentido porque no era el caso del New Deal y eso es lo que permitió hacer una serie de infraestructura, de bienestar, de una serie de elementos que hay que poner encima de la mesa. Y el gran problema es que ahora mismo estamos hablando de una economía en la sombra, de grandes empresas, de multimillonarios, de multinacionales que vuelve otra vez al mismo problema de antes. Todo eso, todo el mundo dice, no, los paraísos fiscales, por cierto, a mí no me gusta llamarlo paraísos fiscales, paraísos serán para los multimillonarios, aquí hay que hablar de cloacas fiscales, hay que hablar con su nombre, o guaridas o cloacas fiscales. Y además un suminero de equidad pero también de democracia, que el secuestro de la democracia de esta economía en la sombra es brutal. Pero, todas estas guaridas fiscales no podrían ser posibles si los bancos. En los papeles de Pandora, no sé si los habéis visto, papeles de Pandora, alguien habla, hemos hablado de que si Guardiola, que si Bosé, que si Shakira, alguien ha hablado del BBVA, alguien ha hablado del Santander, alguien ha hablado de, claro, vamos a hablar de los bancos que han posibilitado eso, porque son los que están detrás, porque está el que vale, pero el problema es el facilitador de esa evasión, que es el que está haciendo el negocio. Yo ahora voy a la presentación de 10 millones de dólares y me dicen, oye, esto, ¿me los contes? ¿Cómo lo podemos ya? Pero si es que, a ver, no se guarda ni una mijita. Yo no sé si lo visteis, cuando, los de Barclays, cuando ganó, cuando se firmó el acuerdo de gobierno Unidas Podemos y el PSOE, ¿vale? La directora de Barclays España, que es la hermana de una dirigente del PP, Dancausa, ¿vale? Mandó una carta a todas las grandes firmas o fortunas del banco, diciendo, bueno, esperamos que este gobierno pueda subir los impuestos y tal, pero ya teníamos un plan B para todos ustedes, hemos abierto un nuevo banco en Luxemburgo y se pueden llevar pero así es, se pueden llevar su dinero a Luxemburgo sin ningún problema, que ahí no les va a afectar. Lo que hagan aquí. Claro, pero las ICAP, ¿quién las creó? El Partido Socialista. Bueno, hay que dejar la alargando también y el ley y Madrid y Madrid está jugando a eso. Al final, Madrid lo que está jugando es, primero, a una cierta podríamos decir populismo antifiscal porque realmente algunos impuestos que está bajando son más de populismo antifiscal que efectivo sobre la recaudación misma incluso de la propia Comunidad Madrid. Mejor un Wittin pero bueno. Entonces, populismo antifiscal pero sí que está jugando un tema de dumping fiscal clarísimo. ¿Querrá montar un nuevo Delaware en Madrid? pero ¿cómo se puede un país tener esas diferencias? Yo esto nunca entenderé cómo funciona esto. O sea, sí lo entiendo, pero vamos a ver. Cataluña de una manera, cantarle de Dios, pero no señor, tendríamos que estar todos bajo un palo de mando. A ver, a ver, hay, en el tema fiscal hay una cierta homogeneidad fiscal, o sea, salvo, salvo el cupo vasco y navarro que sería así lo más diferenciado. En el resto más o menos hay un tema. El tema es que hay una serie de impuestos que están vinculados a, sobre todo, impuestos de sociedades, impuestos de tramitación de sede, impuestos de patrimonio, ¿sabes? Que esos sí que están vinculados a la legislación autonómica. Y eso es con lo que ha jugado, pero no, no solo Ayuso. O sea, quien verdaderamente empieza esto es Esperanza Aguirre. Sí. O sea, Esperanza Aguirre es la primera que hace un... La numeración patriarca de todo. Hace una lógica al estilo neoconservador, neocon norteamericano. O sea, o sea, estos son alumnos de Hayek. O sea, directamente. O sea, son alumnos de aquí cuanto menos estado haya, cuanto menos edificios públicos haya, esto tiene que ser la ley de la selva y cuanto más... Coño, ahora mismo por primera vez han conseguido que en la Comunidad de Madrid haya más niñas y niños escolarizados en colegios concertados que en públicos. Eso es gravísimo. Se están... En medio de una pandemia se están cargando la atención primaria. Pero se la están cepillando en Madrid, en medio de una pandemia. Estoy hablando de una pandemia. No seas criminal. que dice también la chica esa, bueno, es chelarreta. Hay que deteriorar un poco las pensadas para un plan privado. Y con la sanidad lo mismo. Y te haces un plan privado. Es una estrategia para... Lo que pasa es que a veces se le vuelve a ver. Mi padre está sin poder andar. Lleva siete meses esperando a una operación de rodillas y no puede moverse. Claro, ¿qué es lo que quieren? Sí, sí, que te vayas a un privado. Que te vayas a un privado porque eres un privado. Pero si se lo han dicho, la vecina le ha dicho a mi padre, pero vete, no sé qué, que te lo hacen en un mes. No, no, ya. Claro.